Tremendo zafarrancho se formó cuando Aislinn, la hija de Eugenio Derbez, apareció en un evento donde es la imagen de una marca de ropa interior. Miren la escalera, parecía que en cualquier momento ocurriría un accidente e incluso hubo un vidrio roto. Y es que luego de los rumores de su separación de Mauricio Ockman, ambos postearon este mensaje en sus redes sociales, largo y rebuscado, pero en donde se lee que desde hace tiempo decidieron fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Por supuesto que entonces todos los medios de comunicación fueron a buscarla y ella no encontraba la manera de salir del lugar. Y entre gritos y empujones estas fueron sus palabras. Muy bien, lo amo muchísimo. ¿Qué estamos haciendo? ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¿Qué? ¿Qué están apachurando? ¿Qué están apachurando? A ver, señorita, con cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Oigan, me están apachurrando. Con cuidado, cuidado. Y es que la cuestión aquí es la misma que siempre decimos, los famosos suelen intentar mentir. Y hace unos días en un evento en México, ella sí lo negó. Pues mira, yo que sepa, anoche durmí en mi casa, hoy en la mañana me saludo como súper buena onda, entonces, pues, no sé, pero bueno, pensándolo bien, creo que sí estamos separados ahorita porque él estaba en la casa cuidando a la niña y yo estoy aquí. Gracias, chicas. Entonces, por lo general, cada vez que un artista niega algo es con alguna razón y a veces, aunque no lo crean, la cuestión económica influye muchísimo. Vamos a dar ahí nuestra punta de vista, así que espérenlo mucho. Ampliada, chicas, gracias. Pero todo bien, burrado. Como ven, primero que no, ahora que sí, después dicen que los medios mentimos. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen?